De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo, y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ambición de dinero, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unge la cabeza con perfume, me unge la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y 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 tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaremos. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Una vez una señora me cuestionaba y me decía, pues para mí todas las religiones son iguales, Padre. De todas maneras, todas nos llevan a un solo Dios verdadero. Bueno, esa señora está más o menos bien, pero más o menos mal. ¿Por qué? Porque todas las religiones nos llevan a Dios siempre y cuando respeten la palabra de Dios, es correcto. Pero no todas las fundó Dios. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Aunque todas las religiones nos pueden llevar a Dios y conocer a Dios, no todas fueron fundadas por Dios. Y esta homilía que voy a dar hoy deben de metérsela pero en lo más profundo de su cerebro y tenerla ahí cuando ustedes piensen cambiar de religión. Los que son católicos y me ven, porque me ven también hermanos separados, pues para ellos ojalá esta homilía les ayude a entender con mucha honestidad dónde está la verdad. Porque la verdad es una sola. No puede haber dos verdades. Lo que hay es una sola verdad y muchos encaprichados diciendo que ellos tienen su propia verdad. Pero la verdad siempre es una. Y les voy a cuestionar a ustedes hoy y por favor me responden. ¿Cuántas religiones fundó Dios? Una. Y entonces, ¿por qué hay tantas iglesias cristianas? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tantas iglesias cristianas? Más de cinco mil están registradas ante la Secretaría de Gobernación en México. Cristianas. ¿Por qué hay tantas religiones cristianas? Si Dios fundó una. Bueno, hay tantas religiones cristianas como tantas personas se creen fundadores o que Dios los tocó. Todavía hoy en día hay un pastor por ahí que se pelea con otro. ¿Qué hace? Ah, pues yo fundo mi religión. Y no me sorprende de ellos, me sorprende de los que les creen. ¿Qué pasa ahí? Que hay muchas personas que se han creído fundados por Dios y entonces ponen como base de su religión que a ellos los tocó Dios, que a ellos Dios les reveló. Nada de eso es verificable y nada de eso es verdad porque la Biblia siempre dice la verdad. Y para ustedes los hermanos que les gusta leer mucho la Biblia y que no han leído el capítulo 16 de San Mateo o que no lo han leído como se debe o que no le dan importancia, vamos a ver hoy lo que dice el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Dice el Evangelio que Jesús les preguntó a sus apóstoles ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Por favor, díganme. Y le dicen, pues dicen que eres Juan el Bautista, que eres Isaías o que eres Jeremías o otro profeta. Muy bien, dicen. Y dice Jesús, bueno, eso dice la gente chismosa. Ahora ustedes doce. ¿Quién soy yo para ustedes? Nadie respondió. Solo, ¿quién respondió? Simón. Simón. Se llamaba Simón ahí. Ahí se llamaba Simón. Simón respondió y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y se lo dijo, la Biblia tiene exclamación, tiene, tú eres el Hijo de Dios. Se lo dijo con ganas, no como algunas que estoy viendo que tú eres el Hijo de Dios. No, que con esas ganas, Dios mío santo. No, pues no, ¿verdad? ¿Usted cree en Dios, señora? Pues sí. Dios santísimo, imagínense nomás esas personas. ¿Han conocido gente así? Que les pregunta, ¿Usted cree en Dios de veras, señora? Pues más o menos, padre. Ay, cuando voy a misa, no me voy a dormir, pero bueno, sí creo en Dios. Así estamos de acongojados y de superficiales con las, no tenemos pasión. A mí cuando me dicen, ay, padre, ¿usted por qué hace tantas cosas? Porque soy un apasionado de las cosas de Dios. Me apasiona a mí leer la Escritura, predicar y enseñar. Y cuando encuentro a esa gente que están adonando, ¿cómo les diré? ¿Cómo les decimos a esas personas? Están como acomplejados, arruinados, tristes. Ay, Dios mío, a mí me dan, me dan ganas, no sé cómo de aventarles agua para que despierten o no sé qué. Esa gente me da flojera ver esa gente que tiene esa fe tan simplona en Dios. Sin ganas, sin fuerza, sin ánimos. por eso llegan a la iglesia y ven a esa señora dormida ahí, en misa, así. No, pues, ¿a quién le dan ganas eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? Debemos de tener pasión por las cosas de Dios como las tuvo Pedro, que Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, con ganas. Entonces Jesús se voltea y ¿qué le dice? A ver, a ver, dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto que me acabas de decir no te lo ha revelado ningún hombre sobre la tierra, sino mi Padre que está en el cielo, Simón. Y a ti te digo, Simón, fíjense, y nomás le dijo, ¿a quién? ¿A quién le dijo? Nomás a Simón. Y a ti te digo, Simón, que tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi, ¿mi qué? Mi iglesia singular. O sea, que todas las iglesias que no están cimentadas en la roca que es Pedro, no son de Cristo. Aunque prediquen a Cristo, no las fundó Cristo. discúlpenme que se los diga así de fuerte, pero todas las sectas protestantes que no están fundadas en la roca que es Pedro, no fueron fundadas por Dios. Felicidades, conducen a Dios a mucha gente, le predican a mucha gente, lo pueden hacer, pero no se les olvide que no están fundadas en Cristo y en Pedro, perdón. porque Cristo dijo mi iglesia. ¿Verdad que sí dijo? Así que, pues yo no sé los católicos que se han ido a otras religiones, no sé si no leyeron esto o quién se los leyó o qué pasó. ¿Qué pasaría? Pues que están bien avionados y ahí van para allá. Dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Así es. ¿Cuántas veces creen que ustedes que han querido destruir la iglesia católica? Toda la vida. ¿Quién la ha destruido? Nadie. ¿Quién la va a destruir? Nadie. Porque ni el infierno, dice, prevalecerá sobre ella. Todos los que han luchado contra la iglesia y han hablado de ella y siguen hablando, se van a morir y la iglesia va a seguir. Así que, si ustedes de esas personas que hablan mucho veneno contra la iglesia, échele ganas porque se va a morir un día y la iglesia va a seguir porque usted no la fundó, porque usted no la lleva y porque la iglesia no vive de usted. La iglesia vive porque es fundada por Cristo, por Él, no por usted ni por mí. Discúlpeme que se lo diga. Estos son argumentos bíblicos que están consolidados en la historia. El primer Papa de la iglesia, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el primer Papa de la iglesia? Pedro, exactamente. ¿Quién nombró al primer Papa de la iglesia? Jesucristo, exactamente. Pero Pedro se murió y la iglesia nombró otro que se llamó Lino. Fue el segundo Papa. Y así hasta un Papa que tenemos ahorita que se llama Francisco, que es el Papa 266 de la historia. Van 266 Papas desde Pedro hasta el Papa que tenemos hoy. Y todas ustedes, señoronas y señorones que están viendo la misa se van a morir y va a venir otro Papa y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que venga Cristo otra vez. ¿Ha habido Papas buenos? Muchos y muy santos y sabios. ¿Ha habido Papas malos? Sí, ha habido Papas malos y no me asusta de eso, no me asusto de eso porque digo, no cabe duda que la iglesia es llevada por Cristo porque con este Papa que hubo tan malo, pues esto se hubiera acabado, pero la iglesia la lleva Cristo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te doy las llaves, Pedro. ¿A quién más le dio llaves, Cristo? A nadie. Exactamente. Entonces, todas las sectas protestantes que dicen que fueron fundadas en Cristo y en Pedro, pues, que me enseñen las llaves. ¿A quién le dio las llaves, Cristo? Díganmelo otra vez, por favor, ¿a quién? A Pedro, exactamente. Por lo tanto, pues nadie puede ser dueño de una casa si no tiene las llaves, ¿verdad que no? ¿O sí? Pues no. Entonces, el Papa recibe las llaves y por eso los escudos del Papa son unas llaves y por eso el Santo Pedro tiene unas llaves en sus manos. A ti te entrego las llaves, Pedro. Ay, pero mira, acá está Juan Evangelista, se va a poner a llorar. A ver, también a ti te voy a dar una llavecita, ven Juanito para acá. ¿Sí hizo eso Jesús? No. Fue muy claro y muy contundente, solo a Pedro y solo a ti y ya. Basta. Pedro, todo lo que haces en la tierra quedará todo en el cielo, le da la autoridad total. Así que, felicidades hermanos que son católicos y que están viendo la misa, están en la única iglesia que Dios fundó. todas las demás iglesias, con mucho respeto para ellas, excepto las iglesias antiguas que están en comunión con la iglesia católica, que son fundadas también en Pedro, que por diferentes razones se separaron, pero seguimos creyendo, tienen los sacramentos como son la iglesia ortodoxa, como son la iglesia armenia, como es la iglesia copta y otras varias como la iglesia maronita, la iglesia, el rito celta, etcétera, varias como unas 15 o 20. Todas esas religiones antiguas, muy antiguas, de más de 1500 años o más, están en comunión con la iglesia y son verdaderamente fundadas en Cristo. Todas las demás que no están en comunión con el Papa, no son fundadas por Dios. Hoy celebramos la cátedra de Pedro, cátedra es la silla, la sede desde la cual el Papa enseña. Así que muchas felicidades a los que son católicos, están viendo la misa, están en la iglesia que fundó Dios. Los que no son católicos, pues miren, ustedes sabrán, aquí está la verdad, no me agredan, no me ofendan, porque luego cuando, saben, una de las cosas psicológicas que hace la gente es la siguiente, cuando no te puedo tumbar los argumentos, ¿qué hago? Te ofendo, te agredo. Es como ustedes, cuando se pelean con alguien que les demostró que hizo bien las cosas, ¿qué hacemos? Hablamos mal de él. Cuando se acaban los argumentos, empiezan los insultos, las agresiones, las ofensas, las calumnias, porque como no tengo argumentos, lo destruyo. Entonces, si me están viendo los hermanos separados y me van a empezar a ofender, adelante, yo aguanto vara, no me agüito, pero sepan que deben de basar sus argumentos en la verdad y la verdad nos hará libres y la verdad está en la Biblia y el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo habla de una iglesia y de un papa, Pedro, que se llamaba Simón, iglesia católica, fundada por Cristo en el año 33 en Galilea establecida en Roma el papa, el papa Pedro como primer obispo de Roma a quien todos le guardaron obediencia y respeto hasta el día de hoy. Ay, háblenos más de eso, padre, ahí están las lecciones bíblicas comadre, no sean flojas, vayan a YouTube, ahí están las lecciones bíblicas y ahí las van a encontrar. Muchas felicidades a los que son católicos, están en la iglesia verdadera, pero estudienle más, tenemos muchos católicos apilados que no saben nada, pero por buenas gentes, porque se puede estudiar. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios bendiga al papa Francisco, si uno de ustedes está muy cerca de él, no lo saluda y le dice que le mandamos un gran saludo y una gran oración. Pobre hombre, qué difícil es ser el papa y recuerden, no critiquen al papa porque el papa es una piedra como Pedro, piedra, pero no hay piedras perfectas, hay piedras imperfectas, el papa no es perfecto y le echa muchas ganas, apoyémosle, que para criticar ya tenemos muchos no católicos. Que Dios bendiga al papa y lo ayude a gobernar a la iglesia como el sucesor de Pedro. Que así sea. Pónganse de pie. ¡Gracias! ¡Gracias!